Música Habráse de creer que estoy buscando una seta para mostrarosla y que prácticamente todos y cada uno de los días que salgo por el monte la veo y hoy, tras una hora larga de búsqueda, todavía no la he conseguido encontrar. Mándame echa, amigos. Y por fin, aquí la tenemos, fijaros, una auténtica maravilla sonrojada, difícilmente desdeñable, incluso por el ojo más necio. Fijaros, es un escomicete como lo es también la albela o la colmenilla. Vulgarmente se conoce con el nombre de copica escarlata. Por los científicos, sarcos cifa cocinia. Sarcos cifa es el nombre del género y viene del griego. Sarcos significa carne, fijaros. El resto de la palabreja viene a decir cuenco. Por lo tanto, el nombre del género significa cuenco de carne. El nombre de la especie, cocinia, viene del latín y significa rojo escarlata. Es una seta saprófita. Es decir, se alimenta de maderas muertas y, por lo tanto, no es una seta parásita. La seta fructifica prácticamente durante todo el invierno y a principios de la primavera. Tiene sus bordes enrollados cuando es joven hacia adentro. Además, están ligeramente dentados. La vistosidad de la seta reside precisamente en la cara interna de la copa, porque su cara externa es más blanca y, además, menos llamativa. Y la parte interna es también donde precisamente se encuentra el imenio, es decir, su parte reproductora. El pie generalmente permanece enterrado. Es cilíndrico, corto y, además, belloso. Era utilizada por los indios Oneida, indios americanos, los cuales primeramente la secaban. Posteriormente la molían haciendo polvillo. Ese polvo era utilizado en los ombligos de los bebés. También se dice que en otro tipo de afecciones, pero el resultado, amigos, habríamos de preguntárselo a ellos. Y, por último, deciros que con estas copicas escarlatas, prácticamente se podría hacer un brindis en honor a la salud de la Madre Naturaleza, que, por cierto, falta le hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!